La ciudad ha venido creciendo durante estos últimos años y la gente aquí en Mérida no estaba acostumbrada a vivir en temas verticales porque antes era muy fácil comprar tierra y hacer casas muy grandotas. Esto se ve mucho en los pueblos, en los poblados, pero que después este modelo va expirando porque te genera un mantenimiento excesivo, porque de repente también en el tema social pega, que lo hemos estudiado bastante en el grupo, el tema de tener una casa tan grande a veces te hace sentir un poco solitario y ahora los desarrollos verticales, sobre todo los funcionales e inteligentes como los que Grupo Aura y Distrito 370 ejecuta, buscamos siempre pegar ese tema social donde también tengas una comunidad dentro del desarrollo, le pegamos al tema del mantenimiento porque el mantenimiento no es como en una casa grande, pero también tiene las virtudes de una casa grande, tienes albercas, quizás tienes canchas de pádel, tienes área de yoga, tienes un gimnasio y todas estas amenidades están pensadas para el usuario, para la vida que tiene el usuario, para el segmento al que vamos, es decir, Distrito 370 que su segmento es un segmento mucho más juvenil, sus amenidades son distintas a las que tiene quizás un desarrollo como Aura Smart, que su segmento es otro, que su target es otro. Nosotros vamos a un tema más juvenil donde buscamos el tema de espacios de deporte como la cancha de pádel, buscamos un tema como el tema social, tenemos dos áreas de bares, un salón de usos múltiples, entonces creo que el desarrollar inteligentemente, en Mérida había muy poco y ahorita empieza a crecer, hay pocos desarrollos que yo conozco que tienen estos estudios de generar una vivienda inteligente y no solo de poner amenidades por poner amenidades, no llenar un bug de amenidades, sino crear unas amenidades que logres sentirte cómodo, utilizarlas todas y que vayan conforme al estilo de vida que tiene el target de nuestro desarrollo.